bienvenidos a todos a tarot del camino del ángel mi nombre es verónica y les doy la bienvenida hoy voy a estar mostrándoles de alguna manera una especie de reseña pero porque digo no es exactamente ni un unboxing ni una reseña sino que vamos a estar hablando de los distintos masos de cartas y por supuesto no de absolutamente todos pero sí de algunos para que ustedes puedan ver o interpretar antes de comprar un maso por ejemplo en este caso tengo aquí este es el scapini es de la familia visconti forza estas cartas son cartas muy positivas yo se las voy a estar mostrando en paralelo cuando digo positivo digo por lo bello de la carta el dorso es hermosísimo tiene como dorado muy elegante estas cartas yo digo que depende el consultante que ustedes van a estar atendiendo en ese momento es una carta que siempre va a quedar bien si bien son cartas italianas tienen también un estilo español en el arte ahora por ejemplo para todos aquellos que están aprendiendo lo que les decía la vez pasada aquí el 10 de copas tiene un castillo tiene una casa tiene un pueblo tiene de alguna manera la abundancia representada pero no es como un sistema raider donde como les estuve mostrando en los distintos palos de los arcanos son cartas más simples y el dibujo es más contundente aquí por ejemplo tenemos este as de bastos pero son cartas muy bellas en la estética al tacto son como si tuviesen cera como algo muy muy suave y son cartas elegantes de un dibujo y una arquitectura o por así decirlo de un arte excelente pero no es por ejemplo esto es un 4 de copas que me recuerden para aquellos que están aprendiendo habla de la inconformidad y a mí personalmente sólo me transmite que es un 4 de copas quiero que todos lo vean para poder decidir a la hora de comprar un mazo no es lo mismo esta es la carta del emperador se ve perfecto saben que este emperador es Kaplan es el fundador de Youth Game así que es muy interesante como lo han interpretado aquí tenemos una reina de bastos que también la carta es hermosísima pero vuelvo a repetir no es esto es para coleccionar o para trabajar quizás con alguna persona específica donde hay personas que son muy estructuradas entonces estas cartas son bastante clásicas diría yo y además de un excelente gusto en la parte de la ilustración observen la carta aquí del logo muy bello muy suave muy estético la carta de la estrella como está realizada y aquí vuelvo a repetir hay un arcano menor en este caso tenemos tenemos el 9 de oros pero que sucede no son cartas tipo rider entonces si yo tengo 9 de oros donde está representado por el disfrute por la abundancia aquí tenemos simplemente 9 de oros ahora les voy a pasar a mostrar también para que tenga más dinámica el video quería mostrarles por ejemplo este es el tarot de los videntes el reverso es bastante sobrio por ser una carta moderna y actual aquí tenemos el 3 de espadas que nos habla del dolor de la angustia para aquellos que están aprendiendo pero es muy gráfico entonces para los que comienzan son cartas excelentes y para los que no comienzan también por supuesto son cartas que yo he tenido experiencias hermosas por ejemplo las he utilizado muchísimo para la atención cuando hago consultas por ejemplo esta es la carta del diablo y se nota perfecto y yo le cuento al consultante qué significa esta carta porque quizás si yo le digo la carta del diablo y veo a este joven la persona como que no entiende pero si miramos bien la figura él está con una mano atrás escondiendo algo y la otra que está invitándote pero a su vez tiene los hilos de la marioneta que te va a manipular entonces qué importante que ustedes le transmitan al consultante parte de la lectura de la carta no digo que le den un curso a la persona porque no va a atenderse para que ustedes le den un curso de tarot pero sí para que entiendan qué representa esa carta entonces cuando le estamos transmitiendo la persona dice ah puede ser que me están avisando tal cosa ahora tenemos la carta del mundo tenemos aquí la carta que digo que también están las tres gracias esta zona es el tres de copas donde habla de un pequeño festejo de la iluminación del estar en contacto con lo divino también la carta de la estrella a ver aquí el rey de copas mucho más actual pero el significado obviamente es el mismo observen esta que bien representaba yo en esta carta la bautice el pozo esta carta es un cinco de copas que para aquellos que siguen los distintos vídeos saben que el cinco de copas son las angustias puede ser la depresión el estar en un pozo profundo del cual la persona siente que no puede salir entonces cuando esta carta sale yo en lo personal le digo el pozo porque es como estar sumergido en una gran angustia seguimos con el tarot de los videntes aquí el 4 de bastos que habla de un pequeño festejo las chicas están con panderetas y nos habla por ejemplo en el fondo hay como una carpa de celebración en otros tarot está representada por una glorieta que habla puede ser de un casamiento un bautismo a ver aquí esta carta el otro día estaba hablando del 7 de espadas el 7 de espadas de alguien que está sigiloso viendo o proyectando algo pero como les digo para mí no es nada positivo aquí la carta también del colgado miren como digo yo que fashion que moderna la chica colgada en sus telas pero en realidad no deja de ser la carta del colgado entonces son gráficas ayudan ustedes pueden transmitirle al consultante esta otra observen es el 10 de bastos la chica está hablando justamente del peso que siente y que lleva todos sus bártulos sus petates y va con el burro tratando de de ir cuesta arriba no aquí la carta del 2 de copas esto también es el tarot de los videntes para aquellos que quizás quieran ver un poco sin ser una reseña pero se los quiero transmitir como cartas que a mí me parecen importantes y fáciles para manipular porque estas son cartas la verdad que mucho más duras concretas que el otro que les había mostrado del scapini a ver aquí estas son más suaves son cartas como mucho más elegantes depende con la persona a la cual también tenemos que atendernos y es alguien más estructurado aquí por ejemplo tengo una que a mí me encanta estas cartas son grandes el reverso es hermoso es una carta preciosa la carta es muy grande la carta es muy grande y para barajar es un poquito incómoda pero tan acertado es un rider un sistema tipo rider tan acertado tan acertado aquí voy a elegir vuelve a salir la misma es el rey de espadas pero los dibujos están tan bien representados esta es la reina de copas aquí a ver tenemos el rey de pentáculos están visualmente muy bien logradas aquí tenemos también la muerte algo que ahora que lo estoy viendo les quiero comentar para muchos yo antes quizás en mis comienzos no lo entendía y no sólo que no lo entendía la verdad que no me importaba porque me llevaba bien con las cartas con cualquier carta observen que esta carta lo que tiene de positivo si queremos decirlo así estas tienen el marco mucha gente le gusta este marco pero otros prefieren la carta sin bordes la carta completa con la figura totalmente expuesta en mi caso vuelvo a repetirles si es un tarot del nivel del druida no me importa la verdad que no me importa por ejemplo observen este también tiene un borde pero son cartas de excelencia quizás si tengo que elegir un mazo no tan bueno ahí sí me quedo en la duda y digo no prefiero realmente esperar a tener una carta sin bordes aquí tenemos por ejemplo el tres de copas que habla del pequeño festejo observe lo bien interpretado que está esta carta además de que la carta es buena es una carta bastante maniable a la hora de tocarla es flexible pero a su vez es una carta contundente una carta fuerte aquí tenemos las observen que bonito y las de oros que interesante el éxito aquí es lo que yo le explicaba con el cinco de espadas que está esta persona que es bastante cruel perdón esta que está aquí porque inclusive es el que le ha hecho daño al otro y está como como victorioso de haberle hecho daño esto para ir aprendiendo aquí también la reina de pentáculos observan la reina de pentáculos muy rústica porque es un tarot druida pero muy bien expresada lo que nosotros necesitamos son cartas que me expresen el significado sobre todo cuando estamos aprendiendo aquí por ejemplo lo que tiene el tarot druida es que por ejemplo en vez de pajes tenemos princesas es muy bello a mí me encanta en lo personal y me siento representada el cinco de pentáculos tiene cosas muy muy afables muy muy bonitas esto es un tarot de marsella a mí en lo personal estas cartas me han dado durante años tanta satisfacción hoy por hoy soy sincera ya casi no las utilizo excepto para mi propia consulta o cuando tengo que preguntar algo en lo personal son cartas son cartas muy contundentes a veces las miro y digo no son tan lindos los dibujos quizás como otros que salen ahora pero estas estas las plastifique las hice plastificar son cartas muy sencillas pero que el significado termina siendo contundente esta es la del papa ven que el dibujo es sencillo esta es la emperatriz es una carta muy bella muy sencilla y es fácil de manipular este si las de oros como lo tengo aquí también la otra vez me preguntaron por qué pongo las de oro porque representa de alguna manera el éxito la abundancia y de alguna forma quiero como transmitirles eso para todos aquellos que estén mirando el vídeo este es el mago la carta del mago la rueda de la fortuna también aquí muy sencillas estas cartas pero que de alguna manera también me parece interesante que las puedan ver para ver que me puedo comprar quizás una persona no que está iniciando pero que es que hace un tiempo que está ya tirando cartas y supongamos que quieren empezar a dar lectura a algunas personas que creo que a ver con un mazo podemos estar toda la vida o casi toda la vida voy a utilizar siempre el mazo que para mí me dé mejores resultados por eso digo a veces puede ser algo bello este por ejemplo el 9 de fuego aquí para la gente que no hace tanto que está aprendiendo no lo recomiendo porque porque ya el elemento está mencionado por el elemento y no por el palo que sería el palo de bastos es el elemento fuego pero quizás a alguien que no que es principiante o que hace un tiempo que empezó es como que se queda pensando en este caso sería 9 de fuego el 9 de bastos 9 de fuego y entonces pierdo tiempo asociando la carta lo que recomiendo para todos aquellos que van a comprar un mazo nuevo no atender a alguien antes de tener muy muy bien asociada las cartas con lo que ustedes saben porque si van a dudar no conviene hacerlo aquí por ejemplo tengo la emperatriz como está escrito este está en castellano este está en castellano hay otro del tarot de la benevolencia les voy a mostrar el torso es hermosísimo son cartas grandes también tipo cuadradas a mí me gustan no tengo problema para manipularlos pero hay gente que por ahí prefiere una carta más pequeña en este caso la emperatriz es simple porque está escrito en castellano no vamos a tener dificultad pero cuando te cambian el palo por el elemento de alguna manera ahí puede crear alguna confusión por ejemplo voy a mostrarles esta es la carta que ellos la llaman la tentación es la carta del diablo entonces eso también hay que verlo si yo interpreto que esta carta es positiva porque es linda en realidad estoy equivocándome tengo que ver qué significa la carta está muy bien representado porque la tentación de alguna manera es eso que hablábamos con el tarot de los videntes donde el diablo está tendiendo la mano y escondiendo algo y a su vez las marionetas donde él manipula la situación aquí por ejemplo los caballeros se llaman mensajeros y encima mensajero de agua imagínense que una persona que no está muy avesada en el tema del tarot y está aprendiendo si yo le digo mensajero de agua me dicen qué estás diciendo verónica entonces vuelvo a repetir hay que ver primero si queremos ese tarot para nosotros porque nos gusta o lo queremos coleccionar porque es muy bello pero también tengo que tener en cuenta que si voy a atender a un consultante tengo que tener cartas que yo las tenga bien aprendidas y si yo tengo que pensar que es un mensajero de agua que sería un caballero de copas esta carta a mí no me representa un caballero de copas entonces se los transmito para que ustedes sepan a mí me encantan estos masos me encantan observen la belleza de la carta pero una muy distinta es dárselo a un alumno que recién empieza o un alumno que ya tiene un par de años echando las cartas o haciendo lecturas entonces bueno todos tenemos la libertad de elegir pero que sepan por eso digo que sepan que estas cartas tienen también su dificultad a la hora de leerlas excepto que ustedes tengan la constancia de por ejemplo por un mes estar estudiando las cartas aquí dice ocho de agua esto es el ocho de copas pero ya el hecho de no tener una figura muy expresiva de alguna manera ya me está dando a entender que lo voy a tener que estudiar para saber que es un ocho de copas o por ejemplo aquí el siete de fuego que es en este caso sería un siete de bastos es una carta hermosa pero tengo un unicornio y no me hace referencia por ejemplo un rider pero aquí yo no lo puedo ver de alguna manera porque tengo un unicornio entonces a la hora de comprar un mazo lo que les quiero transmitir son los distintos masos y hay muchísimos más en mi caso soy una enamorada les voy a mostrar un poquito para la gente que le gusta el sistema Lenormand no está contemplado como un tarot hay alguno que se llama el tarot de Lenormand pero en realidad lo lograron hacer 78 cartas pero Lenormand tiene o 36 o 42 y en algunos casos creo que llegaron a 50 y algo no lo recuerdo bien en algunos casos especiales hay otro que es un sistema hecho por no sé si lo hizo use game con el artista perdón está al revés con el artista sino marchetti ese es hermosísimo porque le agregó un par de cartas cosa que la mayoría de la gente dice no no se puede pero si a mí me parece espectacular porque es la carta una del tiempo el otro de la lupa que habla de mirar bien las cosas el tiempo está representado por una carta específica entonces no los quiero marear con esto pero si considero que para muchos el sistema de Lenormand si quiere y les gusta les puedo hacer un video aparte de hecho lo voy a hacer porque realmente realmente cartas tan sencillas pero que transmiten y para los que no saben Lady Lenormand era la pitonisa de Napoleón Bonaparte una persona que ha pronosticado cualquier cantidad de cuestiones con exactitud no pronosticar y que no se cumpla eso es lo importante porque vaticinar cosas hay muchas personas pero que hayan acertado tanto realmente bueno es una de las pocas por eso el sistema Lenormand es tan famoso y hay tanta gente que son adeptos y consideran que es el mejor que es mucho mejor que un tarot ahora para mí en lo personal les puedo decir que hago tanto tarot como sistema Lenormand y me encantan y me encantan e inclusive para aquellos que han visto mis horóscopos del comienzo van a verte siempre o por ejemplo en los shorts que los invito a todos a ver donde hago shorts que tienen que ser rápidos y contundentes porque por el tiempo el short tiene un minuto entonces utilizo muchísimo el sistema Lenormand que me habla veo una carta y ya es una cosa contundente no tiene vueltas digo yo puede tener varios significados pero ya vamos a hacer un cursito de lo que significan las cartas Lenormand prueben cuando ya estén más seguros con el tarot de ayudarse con el sistema Lenormand porque como vuelvo a repetir es tan específico tan contundente que de alguna manera yo creo que es no digo de fácil lectura porque nada es fácil pero con el aprendizaje constante la constancia van a ver cómo van a poder asociar el significado por ejemplo en mi caso tengo como un sistema de tirar las cartas quizás no exactamente con todo el tablero pero sí con un par de cartas y cómo le doy el significado la primera la segunda la tercera eso es una de las cosas más importantes pero a ver volvamos a mí me encanta miren qué romántica romántico este reverso de la carta y qué bella qué bella esta es la llave o la llave donde justamente abre esa puerta vas a encontrar miren qué fácil lo hace no vas a encontrar la solución a lo que estás buscando vas a encontrar la vuelta después tenemos el libro tenemos la cruz tenemos la luna los peces no quiero bueno extenderme pero sí decirles que para mí toda la mancia del tarot en general tiene que ver con aprender si puede ser un sistema dos y también incorporar el sistema de oráculos porque me parece muy muy importante los últimos oráculos que he visto últimamente son muy bellos pero muy reiterativos la otra vez un alumno varón me dijo no son todos que dicen lo mismo en realidad el tarot es igual tenemos el significado de una carta pero va cambiando el dibujo va cambiando el modelo va cambiando el color pero en el caso de los oráculos hay algunos ya les voy a hacer como una especie de reseña para que vean también los oráculos que por ahí más utilizo y por qué y también los pro y los contra de esas cartas gente a ver gracias a todos y como siempre les digo comenten para ver si les gusta si quieren ver una reseña completa si quieren como estamos haciendo asociando cartas y masos a todos un abrazo enorme y gracias gracias por estar allí y y